¡Hey! ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal Inversiones EREC Bienvenidos a nuestra información para este día miércoles 19 de julio año 2023 Antes de iniciar con nuestro pronóstico, como siempre agradecerle a Dios por un nuevo día que nos regala de vida Y pedirle para todos ustedes lluvia de bendiciones, al igual que ayer donde en nuestra suscripción VIP Estuvimos cobrando a segunda hora en el sorteo de las 10 en loto activo con este número 18 burro Y luego continuamos la fiesta en el sorteo de las 4 pm también en loto activo con el número 7 perico Así que bueno, todo gracias a Dios Así que esperamos nuevamente este día estar cobrando en nuestro grupo VIP Y también con la información que dejamos acá totalmente gratuita Y en caso de no ganar, pues recuerda que mañana tendrás una nueva oportunidad para ganar Recuerda no caer en el desespero en el momento que no te encuentras ganando Dejar los lamentos que no jugué este número que estaba trabajando No, todos los días, a toda hora, prácticamente a toda hora Tenemos sorteos tanto en loto activo con la granjita y en las demás loterías Incluyendo loto activo RD que siempre se la estamos recomendando por acá Aquellos que aún no están jugando en esa lotería Los invito a registrarse en alguna página para que usted pueda hacer sus jugadas Directamente en su teléfono, en la comodidad de su casa, de su trabajo Sin necesidad de tener que salir corriendo, pedir permiso O sacar excusas que no pudieron jugar Porque pues no podían desplazarse hasta su agencia favorita, hasta su kiosco Así que a registrarse en cualquier página online de su preferencia Y jugar loto activo RD y cualquiera de las loterías como loto activo Venezuela O la granjita ¿Por qué loto activo RD? Porque nuestra información tiene validez para allá Lo vinimos diciendo desde hace muchísimo tiempo Y ayer pues estuvimos cobrando con el 9 Águila en loto activo RD Y también con el número 22 Camello Y en Venezuela de la información gratis Estuvimos cobrando con el número 16 Oso Número 16 Oso Y también estuvimos cobrando con el número 35 Número 35 Jirafa en dos oportunidades La jirafa salió en el mismo horario En los activos y la granjita en el horario de las 11 Nuevamente repiten el mismo número en ambas loterías También el oso salió en la granjita en el sorteo de la 1 PM Y como dije ya El 7 y el 9 El 7 y el 18 burro Que fueron nuestro número en la suscripción VIP También los dejamos por acá gratis Recuerda que por allá simplificamos lo que más nos gusta Y gracias a Dios Pues siempre estamos cobrando día a día Y para esta oportunidad vamos a hacer un video corto Ya que vamos a estar un poco ocupados el día de hoy Así que vamos a iniciar nuestra información con el número 1 Carnero Número 1 Carnero Será nuestro primer dato del día Vamos a continuar nuevamente con este número 9 Águila Lo vamos a estar esperando por territorio venezolano en esta oportunidad Ya que ayer estuvo saliendo por Venezuela Y en el autoactivo internacional en dos oportunidades Por lo tanto consideramos que hoy Tiene muchísimas posibilidades de estar saliendo en el autoactivo Venezuela Continuamos con el número 11 Número 11 Gato De allí saltamos al número 13 Mono Es nuestro cuarto regalo Y recuerda escribirnos a nuestro número de WhatsApp Más 57 304 598 3639 Preguntar por nuestros planes de suscripción VIP Que son bastante económicos Al alcance de tu bolsillo Para que te unas a la fiesta En nuestro grupo VIP Inversiones R Continuamos con este número 15 Zorro Número 15 Zorro Este zorro creo que la semana pasada No estuvo saliendo En ninguno de los sorteos del autoactivo O la granjita Esperemos que hoy sea el día para reaparecer Y pues para estar cobrando con él Y seguimos que Ay recuerden que el número 15 Zorro Es mi número favorito para las loterías Seguimos con el número 19 Chivo 19 Chivo es nuestro sexto regalo De allí pasamos al número 34 Venado Número 34 Venado Y finalizamos nuestros pronósticos Para este día jueves 19 de julio No sin antes recordarte Escribimos a nuestro número de WhatsApp Más 57 304 598 3639 Para preguntar por nuestros planes de suscripción VIP Y unirte a la fiesta Dios mediante En nuestro grupo VIP Vamos a finalizar con este número Que no es menos importante Así que mucha fe con él Con el número 20 Cochino El número 20 Cochino Y con eso finalizamos nuestra información Para este día Pidiéndole a Dios pues Que nos regale un día de éxito Así que no siendo más por hoy Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad Si Dios lo permite ¡Gracias! ¡Gracias!